Bueno, sí, para decir la verdad, el paro no viene bien a todos, pero yo también, como necesito jugar mal, me da mi igual ir a la selección y ayudar a mi país. Y bueno, he visto que han vuelto dos compañeros, espero que todos se ocuparan bien y luego seguimos con el trabajo. Enfrente os vais a encontrar con el Rayo Vallecano, un equipo con jugadores teóricamente modestos, pero que hay estado octavo, con un punto más que vosotros. Y es el equipo revelación, si me ganáis le pasáis. Bueno, eso ya el domingo lo vamos a arreglar. Ahí en el Rayo Vallecano, con el apoyo de todo el grupo y todo, ahí vamos a estar a tope y sabemos que en casa tenemos que ganar para mí. Tengo que ganar si o si, hacer un buen partido, sacar lo más punto posible en casa y sobre todo a la gente que dejan todo para venir a apoyarnos y a nosotros mismos. ¿Nos puedes preguntar un poco de tu experiencia como en general? Bueno, con la selección casi siempre voy y estuvimos con los sub-23 y teníamos ahí los pasillos mitosos en Egipto, el día 11 y el día 15. Y hemos jugado el primer partido contra Egipto, el primero me hemos empatado 1-1 y el segundo 0-0. Marcaste un poco, ¿no? Sí, marqué ahí. ¿Te han dicho si vas a volver para el Prolímpico? Bueno, ellos lo que querían es llevarme ya con ellos ahí a volver a Senegal y luego el día 20 ir a Parúico directamente, pero yo les había dicho que no podía. Y entonces te vas a perder unos partidos, ¿no? Sí, voy a perder el torneo, me voy a perder la Copa de ahí, pero bueno, yo ahora mismo también me gusta concentrarme más aquí, pero dándole el apoyo a mis compañeros de ahí para que puedan calificarse a las Olimpiadas y ahí luego ya veremos lo que pasará en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!